Música Me gusta bailar morenada porque me encantan los trajes, como lo decoran y cuando bailo, así me siento como ser boliviano Música Bueno, hoy estamos haciendo nuestro Open House como inicio del año calendario Además estamos dando inicio a el aniversario próximo por cumplir 10 años de existencia institucional Entonces esperamos que este año los embajadores del folclor se pongan o mejor dicho nos pongamos un traje de frac, un traje elegante porque estamos de fiesta Muchas gracias por estar aquí, bienvenidos, la fraternidad es suya de ustedes Todos están invitados a participar, tenemos allá una mesa donde se pueden llenar las aplicaciones para los nuevos que quieren participar Yo agradezco infinitamente a cada uno de ustedes por estar presentes y pues vamos a compartir bonito hoy día, no somos muchos pero sí con cariño, con amor, todo se hace Cuando ya estoy empezando a bailar a la frente de todos, me gusta en el momento, todo se apaga, me gusta como se siente Vamos a todo el mundo, es como es Ahí tenemos a la linda Cholita y al Brasilito que representa a la Morenada Pienso que hay tres etapas en un bailarín La primera en la que uno está nervioso, quiere aprender, entonces lo único que trata de hacer es igualar el paso La segunda etapa es cuando ya igualas el paso, lo que tratas es de no equivocarte y agarrarle a la música Pero la etapa final es cuando sientes la música en tu corazón, entonces te llenas así de algo intrascendente Algo que no se puede tocar, ver, pero sí se lo siente Entonces los que bailan Morenada o bailan cualquier danza, se van a explicar fácilmente ese sentimiento Entonces a partir de ese sentimiento es donde tú te haces, por decir, adicto a algún tipo de danza Lo saboreas, sientes esa calidad, esa música muy dentro tuyo Bien, me gusta, siempre he querido bailar en Bolivia, pero nunca se me ha dado la oportunidad Y bueno, he venido a bailar aquí, en Estados Unidos, y me gusta Ya son casi seis años que bailo a nuestra preferida Chisas pero a niñas, que no pasan más de los 18 años ni menos de los 10 años Ya desde hace 10 años funciona como embajador del folclor Y bueno, hemos ido haciendo raíces de a poco, confraternizando, haciendo integración Agrupando núcleos familiares en los que están incluidos papás, hijos, esposos Entonces se ha ido cimentando una familia bonita Para el deleite, por una parte sano mediante el folclor Y por otra también unirnos como comunidad Bien, señores, tenemos la reina, un tres aplauso para nuestra reina 2011 Lexi Vargas Ahí la tenemos Podemos apreciarla Acompañamos todo el mundo con las palmas, por favor Acompañamos con las palmas Bueno, para empezar, nuestra actividad folclórica es sana Entonces al ser sana Importa que estamos poniendo calidad de vida hacia los jóvenes Calidad de vida en el sentido de que no hay droga, no hay alcohol Y también calidad de vida en el sentido de que se hace ejercicio Entonces eso permite que el joven que se interese por alguna de las danzas En este caso por la morenada Va a tener que guardar cierta disciplina Ya, para poder ejecutar bien Entonces eso hace que el muchacho tenga una mentalidad más sana Para poder uno entretenerse y otro cuidar su aspecto físico La morenada está abierta para todos Abuelos, papás, jóvenes, niños, hombres o mujeres Sin importar nada Lo único que necesitamos es que tengan esa voluntad de querer participar con los otros El resto lo ponemos nosotros Un fuerte aplauso para nuestros niños ¡Vamos! ¡Vamos! Es decir, que si me danza, me sentiré como una religión. Pero si no danza, no sé ni qué es Mordinada. Es solo que me danza en frente de todas las personas y me siento orgullo. La matraca se origina como una guía para mantener el ritmo de trabajo. Entonces, eso es lo que ha ido originando a la danza. Tanto hacer el ritmo de un, dos, un, dos, le dio ese sonido especial que se volvió música. Por una parte, se desprende de eso. Y por otra, se ha ido progresando porque también se ha utilizado este tipo de movimientos en el pisado de uvas. En los viñedos se han ido utilizando este tipo de ritmo para aplanar las uvas y fabricar vinos, zinganes, etc. Entonces, ese es un origen bastante interesante. Música Es que yo participo en un grupo así. Yo nací en Bolivia, en Cochabamba. Mi mamá es venezolana, mi papá boliviano. Tengo un hermano y una hermanita. Y me vine de Bolivia como a mis cuatro añitos. Y estoy casi toda mi vida aquí. ¿Y cómo se te ocurrió bailar Morena? Morena a mí siempre me ha gustado desde chiquitita. Música Música